Sí, como dices, sirve para estar nosotros a lo nuestro, ir agarrando más ritmo de partido. Es un equipo a modo, pero nosotros nos preocupamos más por lo que hacemos nosotros que el equipo rival. Viene una temporada complicada, arrancan visitante y luego después reciben a Colima. Tú los conoces muy bien. Sí, sí, como dices, muy complicada, no nomás por el arranque, sino también por todo el deselance de la temporada, que va a ser torneo largo. Y pues esperamos empezar con el pie derecho, fuera de casa y dentro de casa. Juan Carlos, ¿la afición qué espera de este equipo de Coraz de Nayarit después de una temporada anterior con otro directivo, otro nombre? ¿Qué le ofreces tú como jugador? Sí, como todos lo estamos pensando, ya lo pasado fue otro equipo exterior a nosotros, que no sabemos qué pasó. Nosotros venimos con la ilusión de darle buena satisfacción a la afición, que confíe en nosotros y que esté metida con nosotros. La afición, bueno, te conoce la gran mayoría, pero Juan Carlos Martínez jugó con Chivas, jugó con Colima. Platícanos más de tu historia como jugador. Sí, como dices, yo jugué en Chivas, me tocó la suerte de debutar ahí en Chivas. En Loro de Colima jugué en segunda y de segunda ascendimos al ascenso. Y ya, pues otra vez me dio la oportunidad de jugar aquí, que ya estuviste en Coraz, en ascenso yo. Me dan otra oportunidad y contento, contento con la oportunidad. Muchas gracias Juan Carlos.